10 kilómetros y la presión registrando metros y la presión registrando metros y la presión registrando kilómetros y la presión registrando mil. Vamos a disfrutar muy a gusto de este martes además de temperatura a los 19. 20 grados de 2000 grados para este miércoles y jueves. El jueves el cielo con muy escasa. y 20 grados centígrados para este miércoles y jueves, el jueves el cielo con muy escasa, y 20 grados centígrados para este miércoles y jueves, el jueves el cielo con muy escasa, escasa nubosidad también, en Ciudad Victoria también, la nubosidad está presente, tenemos la máxima en Matamoros para 24 grados centígrados, para Ciudad Victoria 27, también con todo lo contrario el cielo completamente despejado con una máxima de 24, y con todo lo contrario el cielo completamente despejado con una máxima de 30 grados la máxima, y para Calcún estaremos considerando 26 grados como máxima Villahermosa, además de Tuxla Gutiérrez, medio nublado el cielo sin probabilidad de precipitación, máxima para Villahermosa a 29 grados, y para Tuxla Gutiérrez, Medida 30 grados la máxima, y para Calcún estaremos considerando 26. Medida 30 grados la máxima, y para Calcún estaremos considerando 27.